Radio PFSports, desde San Lorenzo, Paraguay. Para PFSports estamos con el nuevo presidente del Club Barrio Guaraní, el profesor Norberto Alonso. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Y a toda audiencia. Bueno, presidente, electo ya, nuevo presidente del Club Barrio Guaraní. ¿Qué nos decías al respecto, profe? No, y como estuvimos hablando la vez pasada, muy contento, muy feliz por formar parte ahora del club. Ya hace tiempo estábamos frente, pero ahora como presidente es un nuevo desafío, es un gran desafío, el cual tenemos que llevar a cabo y seguir el proceso y el proyecto que tenemos pensado con toda la directiva. De hecho, eso justamente estaban hablando dentro de la asamblea. La continuidad dentro de los proyectos que tienes elaborados ya, la cual se vino desarrollando en el mandato del señor Luis Ibarra, en la cual va a continuar ahora ya con tu mandato, profe. Sí, es una continuidad que vamos a seguir haciendo, vamos a ir trabajando, somos gente joven, gente trabajadora. Aparte está conmigo el amigo Pedrito Lescano. Tenemos mucha ayuda, mucha, como se dice, mucho apoyo del público acá, de los simpatizantes y de los socios. ¿Contento con esta elección, profe? Muy contento porque, como dijeron ahí, soy del club. Mi papá, mi abuelo, todos mis hermanos estuvieron dentro del club y para mí esto es un gran desafío y estoy dispuesto a aceptarlo. Felicitaciones y gracias, profe. Muchas gracias a vos, Paolo. Radio BF Poros, bajá la aplicación, instalarlo en tu móvil y disfruta la mejor cobertura del fútbol San Lorenzano. Gracias.